Música A ver, aquí me gustaría hacer me gustaría hacer un bolsillo vamos a mirar los papeles que tenemos este lo reservamos para el otro álbum estas hay dos esta página es súper bonita lo que pasa que a ver va a llegar lo justo va a llegar así, así, así vamos a mirar otra página a ver y si no vamos a mirar vamos a mirar hemos puesto una de música una de danza y lo podemos poner otra de danza vamos a ver lo que hay por aquí que nos inspire y y A ver, ¿qué haríais vosotros con esta página? Pues a mí se me ocurre hacerle tres pestañas que sean bolsillos para meter tags y debajo La bailarina no nos cabe, pero bueno, no pasa nada porque en un momento dado podemos poner una tira de cualquier cosa aquí Lo que pasa es que no quisiera yo tapar la bailarina A ver, ¿cómo lo podemos hacer? A ver, pues vamos a hacerlo... Vamos a hacer dos pestañas Una, primero la bailarina para no taparla porque no la quiero tapar, que la vamos a unir aquí La vamos a unir aquí con un lazo Cuando se abra la bailarina va a haber aquí tres pestañas pequeñas que se van a abrir así que van a ser estas Y dentro van a ir tags ¿Vale? Lo vamos a hacer así Lo vamos a hacer así Entonces, vamos a ver De momento voy a cortar por aquí Y luego a la bailarina se le puede poner una tira o hacer la pestaña de este tamaño ¿Vale? Sí, la pestaña de este tamaño Venga, cuaderno Esta es la hoja número 4 Esto es Esto es una pestaña que mide que mide Si nuestra bailarina mide 18 le tenemos que dejar 18 y medio más uno para doblar una pestaña que mide 19 y medio por 29 Esa va a ser nuestra pestaña Esta pestaña, la de la bailarina Luego Y esta se va a abrir para acá Y aquí debajo vamos a hacer tres pestañas que son una, dos y tres que se van a abrir para acá Vale, entonces Vamos a ver Vamos a cortar la Vamos a cortar primero Vale, siempre que no se nos olvide que nuestra hoja mide 20 por 29 Voy a ver si lo puedo intentar hacer todo en el papel A ver Entonces Vamos a cortar esta por aquí Por ahí Hemos dicho que mide 18 De 18 Por ahí 18 Por 28 y medio No sé si quitar A lo mejor nos vale quitar todo esto de aquí arriba 28 y medio Vale, ya tenemos esta Vamos a hacer Vamos a hacer una pestaña que mide 29 por 19 y medio 19 y medio 19 y medio Así Por 29 Y le doblamos un centímetro Le doblamos un centímetro Yo creo que podíamos hacer La podíamos troquelar Entonces tengo que cortar un poquito La bailarina luego Vamos a troquelarla Que va a quedar más mona 17 y medio Por 17 Le tenemos que quitar Un centímetro La bailarina Se lo vamos a quitar Por aquí A ver si podemos quitarle Medio Medio por aquí Y vamos a quitar Medio por el otro lado Y medio por aquí 17 Así Y esta bailarina Va a ir aquí Esta la vamos a pegar Y esta pestaña Y esta pestaña Va a ir aquí Estas imágenes No se pueden cortar O sea No sé si lo veis O sea ¿Qué hacemos con esta bailarina? Pues ponerla de este tamaño Es que Si no Va a quedar horrible Vale Vamos a pegar esta pestaña aquí Quitamos las esquinas Es importantísimo Que todo quede súper medido Y que no sobresalga Ni por aquí Ni por aquí Que esto esté recto Eso es lo más difícil Eso se coge con la práctica Yo he estropeado Muchos papeles Y he tenido que despegar Muchas páginas Muchas No penséis que un añeros No, muchas Vale Entonces Yo aquí Quiero poner Los podemos poner Por separado también O podemos poner Los tres bolsillos En una sola pieza A ver Voy a pensar Tienen que medir Lo mismo Porque si no Queda esto desequilibrado A ver cuánto mide este Este hasta aquí Mide nueve Este hasta aquí Mide nueve Y este Lo vamos a hacer De nueve Nueve por tres Veintisiete Vamos a dejar un poquito arriba Y uno abajo Vamos a cortarlos De nueve Hoy no es el día De la Del vídeo Hoy también Se me acaba de parar Hace un momentito Y cuando me doy cuenta Estaba la pantalla en negro Hemos cortado Las tres De nueve De alto Y miden de ancho Doce y medio De nueve Por doce y medio Los papeles decorados Entonces Nos vamos al cuaderno Y vamos a pensar Yo tengo que cortar Una cartulina Que vaya así Esta base Tiene que medir Esto tiene que medir nueve Y esto tiene que medir Hemos dicho Doce y medio Nueve por doce y medio Doce y medio Catorce y medio Otra Otra seguida Que tiene que medir Le vamos a poner A ver si os lo puedo explicar Para que lo veáis Porque yo lo veo Pero vosotros a lo mejor no Yo tengo que cortar Imaginaros Os lo voy a enseñar así Para que lo veáis Es que yo lo tengo en mi cabeza Porque ya lo he hecho más veces Entonces Yo tengo que cortar Una cartulina Que sea así Que esto se doble así Esto se doble así Y esto se doble Así Espera al revés Esta es más corta Espera Esta es más corta Y esta es más larga Y que quede así Para que luego yo aquí Pueda meter Aquí Pueda meter mis tags Esto tiene que cortar Que quedar así Entonces La de arriba Tiene que medir Esto va arriba Esto Esta es la cartulina De arriba Esta Esta tiene que medir Esto Que son Doce y medio por nueve Vamos a quitar esto de abajo Esto son Doce y medio Pues esto tiene que medir Trece Y luego de ancho Tiene que medir Esto mide Nueve Pues tiene que medir Diez y once Porque tengo que tener Dos pestañas Estas dos Esto tiene que medir Once Vale Y esta trece Si esta mide trece A la de abajo Le voy a dejar Dos centímetros más Para que sobresalga Que es esta La que tiene que sobresalir Entonces Esta Esta va a medir Quince Quince Por Nueve y medio No La de arriba Tiene que medir La de arriba Tiene que medir No nueve Porque si no estaría La cartulina ras Sino nueve y medio Más uno más Diez y medio Más uno más Once y medio Once y medio Once y medio Vale Tenemos que cortar Una cartulina Que mida Quince más trece Veintiocho Veintiocho Por once y medio Por once y medio Veintiocho por once y medio Y después le vamos a quitar Lo que sobra Para hacer las pestañas Y ahora os lo voy a explicar Venga Vamos a cortar Vamos a cortar Una cartulina Que mida Once y medio Once y medio Por veintiocho Si sale mal Se vuelve a hacer otra vez Por veintiocho Vale Eso Ahora La tenemos que doblar A A trece La tenemos que doblar A trece A trece La tenemos que doblar A trece Así Vale A la parte de abajo A la parte A esta parte Le tengo que quitar Un centímetro aquí Y otro centímetro aquí Entonces Esto es muy fácil Con la regla De centrado Medimos un centímetro Hasta aquí Solo hasta aquí Uno por ahí Y uno por ahí Y eso se lo vamos a quitar Así Y a este igual Así A esta Que le sobra ya Los dos centímetros Los vamos a plegar Uno Y dos Esto ya lo plegamos Para adentro Este lo plegamos Para adentro Y ya tenemos Nuestro sobre Esto irá pegado así Y aquí irá Nuestra tarjeta Así Lo que voy a hacer Es que aquí Quizá queda mucho Le voy a quitar A ver cuántos Vamos a ver cuánto se come El troquel Vamos a ver cuánto se come El troquel El troquel se come Si esto mide Siete De ancho A ver cuánto se come El troquel El troquel se come Un centímetro Vale Pues entonces Como aquí quedan dos centímetros Y es mucho El troquel se va a comer uno Y le voy a quitar medio Vale Bueno Sí Le voy a quitar medio No quiero que quede tan grande Vamos a quitarle medio Ahí Le vamos a quitar medio O sea que nuestra cartulina Esto hay que irlo corrigiendo Aquí va a medir Veintisiete y medio Veintisiete y medio Vale Ahora ¿Qué hacemos? Vamos a troquelar Esto Veintisiete y medio ¡Viva! Y vamos a pegar ya nuestras pestañas Hay que quitarle las esquinas Luego si queremos le ponemos aquí Un centímetro que va así Ahora lo vemos Vamos a pegar esto Ya tenemos hecho nuestro sobre ¿Veis? Genial Y ahora nosotros El papel decorado Lo vamos a pegar aquí O sea, hemos hecho un sobre En función del papel decorado Este papel decorado lo vamos a pegar aquí Ahí Vamos a pegarlo ya este ¿Veis? Pues como este Vamos a hacer los otros dos No lo vamos a meter aquí Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tenemos nuestras tres pestañas que irían aquí. Ahí, ahí, ahí. Así. ¿Cómo las vamos a poner? Así van a ir. Mirad qué bonita queda la página. ¿Cómo ponemos estas pestañas aquí? Pues tenemos varias opciones. Una de ellas es cortar una cartulina del largo de la página, que llegue hasta aquí para que no tape la cenefa, hasta aquí, y pegarla sobre esa cartulina. O de otra manera, hacerlas sueltas. Hacerles aquí una pestaña y pegarlas. Yo creo que las voy a hacer sueltas. Entonces, para empezar, hay que buscar el fondo de aquí. El fondo de aquí quiero que sea el contrario de la bailarina. Si la bailarina era... A ver... A ver, si queda bien. Es que si no... No, porque se va a ver un trozo de este. Este no me vale. Este no me vale. Vamos a buscar otro papel. A ver, este de las rosas. Sí, el de las rosas nos puede valer. Así. Vale, pues el de las rosas. Voy a cortar un papel decorado que mida 19,5 x 28,5. 19,5 x 28,5. 19 y medio. Perdón. Este no, este. Este, este, este. 19,5 x... Por... Vamos a cortar un poquito de abajo y un poquito de arriba 28 y medio Ahí, así No quisiera yo cortar la puntilla Vamos a ir ajustando 28 y medio Y ya Así Vale, y vamos a cortar unas pestañas Que miden 9 y medio En vez de ponerle un centímetro Le voy a poner un centímetro y medio No sé si ponerla quizá con el cartón gordo Vamos a probar a ver Serían 3 centímetros Por 9 y medio Vamos a probar a ver con uno A ver si queda Si no como se agrieta el cartón al doblarlo tan pequeño Es para que tenga más fuerza Esto se lo pegamos por aquí Y ahora ya tiene nuestra bolsillo Ya tiene una pestaña Y esto lo pegamos Por la parte de atrás De nuestra cartulina Así Sí, pues queda bien Vale, pues vamos a cortar 3 9 y medio Por 3 Ya llevo 2 Y 9 y medio Por 3 Vamos a doblar estas 2 1 Y 2 Vale Hemos hecho las pestañas Pero en vez de un centímetro Las hemos hecho de un centímetro y medio Para que sujeten bien El peso de esta cartulina Entonces Vamos a cortar En diagonal Aquí y aquí Y las vamos a pegar ¡Gracias! Vale Ahora Esto se tiene que quedar pegado aquí O sea que aquí hay que ponerles imanes por detrás Yo aquí quería poner un marco Lo quiero poner beige Quizá los marcos beige Aunque las hojas están oscuras Y están como entintadas Quizá a lo mejor Le dé un toque al marco beige Me lo voy a pensar cuando lo haga ¿Vale? Entonces Voy a ponerles unos imanes Voy a poner aquí un imán Ahí Ahí Y ahí Como estoy haciendo las cosas en directo con vosotros Tengo la mesa Que no os podéis imaginar Y no me gusta nada Porque no encuentro las cosas Ahora mismo Cuando acabemos esta página Voy a echar una frenadilla Y voy a A colocar todo esto Que tengo aquí un lío Que no veáis Vale Y los vamos a pasar Pero por la parte de atrás De la página Por aquí Ahí hay uno Los imanes van solos Y ahí va otro Y todavía me falta saber Cómo voy a atar Cómo voy a atar Esto va aquí Y yo quería atar De que aquí saliera una cinta Y que se ate aquí Con un nudillo O un lacito La vamos a tener que poner por dentro O le abrimos aquí Un Vamos a pensar A ver cuál es el centro Cuál es el centro De la página Son 29 Son 14 y medio El centro está aquí Luego ya cuando la adorne Quizá le ponga Algo de De pedrería Aquí a la A la muñeca Mirad qué bonito queda Por favor Así Esto lo tengo que pensar A ver cómo lo hacemos Vale Vamos a buscar una cinta A ver Es que yo quizá Casi 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 que le pondría También cuerda Porque esto es tan estrechito Esto está sin pegar Esto es tan estrechito Que es que otra cosa aquí A ver Vamos a mirar A ver cómo queda Esto es tan pequeñito Venga Venga vamos a pensar El cierre Es que es muy estrecho Esto No puedo poner aquí Una cosa grande Porque no tiene sentido O sea No tiene sentido Para mí Yo creo que le voy a poner Un poquito de cuerda La cuerda quizá La vaya a meter A ver No sé si hacerle Abrirle un agujerito Y poner aquí O meterla Directamente por dentro No Quizá Abramos aquí Vamos a abrir aquí Un poquito Para que haya un poquito Más de distancia Lo que está claro Es que la cuerda Tiene que ir por aquí Centrada en el medio Así que vamos a medir El medio Que son 14,2 La cuerda Tiene que venir Por aquí Y yo creo Que la voy a poner Doble también Creo que la voy a poner Doble también Para que tenga Un poquito más De Este más armada Como es tan cortita Yo creo que con 30 Vamos a tener bastante 30 Venga Pues de 30 Vamos a dejar un poquito más Ahí Vamos a cortar 4 Ahí 2 3 Y 4 Entonces Vamos a pegar 2 aquí Vamos a pegar aquí 2 Vamos a pegar Vamos a pegar Vamos a pegar Vamos a pegar ¡Gracias! Vale, vamos a pegar la página aquí No voy a sacar de aquí nada porque no quiero tapar la muñeca Entonces yo creo que la voy a sacar desde aquí Voy a medir el centro Ya no encuentro nada No sé dónde está nada El lápiz ¿Dónde está mi lápiz? No encuentro a veces este Ahí Vamos a abrir ahí un aire Y vamos a meter las otras dos cuerdas Vamos a meter las cuerdas primero Y las pillamos con el Vamos a meterlas así Y las vamos a pillar con esto ¡Gracias! 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 este hay led no vale, no me vale voy a poner uno, porque este tiene un labrado y no me cierra bien vamos a poner este ese ahora sí, ahora sí veis, pues ya tenemos aquí nuestro cierre nos sobrará cuerda, seguramente la podemos dejar o la podemos cortar podemos hacer el lazo un poquito más pequeño y si nos sobra cuerda, veis, así bueno, pues aquí simplemente le voy a cortar un poquito esto vale, me queda de buscar un papel decorado para esta página no me voy a entretener ahora porque eso lo podéis hacer vosotras o vosotros que también hay algún chico que otro por aquí y esta sería nuestra cuarta página vale tiene que coger flexibilidad porque como le hemos pegado tanto cartón ahí vale aquí hay mucho, esto es muy gordo entonces tiene esto que coger ahí flexibilidad, el álbum así vale es que es muy gorda esta página, muy gorda bueno, pues tenemos nuestras cuatro primeras páginas vamos a, mira dónde está el lápiz vamos a continuar con las cuatro siguientes pero antes voy a recoger toda la mesa para poder seguir con un poco más de claridad venga, enseguida vuelvo bueno, pues estamos aquí para continuar con las siguientes cuatro páginas del libro alto en mi vídeo anterior me confundí al final hay que reconocerlo esto es una hoja esto entero es una hoja esto es una página y esto es otra página cuando leemos un libro esta es la página 40 y esta es la 41 no esto es la 40 entonces yo que lo expliqué muy bien lo dije al revés al final esto es una hoja esto es una página y esto es otra página entonces aquí en mi cuaderno no es hoja 1 sino página 1 página 2 página 3 página 4 y ahora vamos a ir con las otras cuatro páginas ha aclarado el asunto y muy bien hecho por las seguidoras que se dieron cuenta que me había confundido y me han corregido muchas gracias porque así se solucionan las cosas se corrige y no pasa nada vale vamos a hacer estas cuatro páginas me he sentado aquí sin pensar en nada ya es como estoy haciendo este álbum por eso estamos tardando un poquito más volvemos a coger papeles y pues a ver a ver a ver qué podemos hacer aquí en esta página qué podemos hacer en esta página a mí me gustaría que fuera estas de baile de música a mí me gustaría que fuera de música vale no lo sé a ver por ir alternando un poco vamos a ver yo creo que podemos hacer con esta podemos hacer algo vamos a ver con esa vamos a ver qué podemos hacer con esta esta hemos dicho que era del otro álbum también podemos utilizar este piano si esta pestaña se ha abierto a derecha podemos hacer una aquí que se abra hacia la izquierda vale a ver cómo lo podemos hacer porque es que no quiero volver a hacer una pestaña larga me gustaría hacer una pestaña corta pero con esta página no podemos hacerla y con esta y con esta vamos a ver si hay alguna algún fondo mirar pues podemos hacer mirar como esta página vamos a ver como esta página abulta porque tiene el nudo porque tiene todo esto esta la vamos a hacer más planita y yo creo que vamos a hacerle un bolsillo un bolsillo sencillo vale o un bolsillo simulador ahora que se me está ocurriendo podemos poner esto en la parte de arriba y hacer aquí un bolsillo con la parte de abajo y luego aquí metemos unas tarjetas y hacemos una sencilla mirar que mono el piano vale vamos a ver vamos a yo creo que vamos a centrar y coger el centro porque como no ocupa nada más que 20 centímetros vamos a cortar de un lado y de otro y vamos a quedarnos con el centro y vamos a cortar de esto mide 20 pues de 19 y medio vamos a cortar vamos a medir el centro a ver voy a quitar esto vamos a medir aquí aquí que se ve aquí esto mide 15 con 2 del 0 del 0 para acá 15 con 2 y del 0 para acá 15 con 2 como yo tengo que a ver la página 5 es un bolsillo bolsillo como yo tengo que cortar de 19 y medio pues son 9 con 7 pues tengo que marcar aquí 9 con 7 ahí cortar por ahí y por aquí 9 con 7 9 con 7 y 9 con 7 de momento vamos a cortar por ahí y cuando vayamos teniendo los papeles 9 con 7 y por aquí así así vale vamos a cortar por aquí vale por aquí por encima de esto baldosín blanco del piano ahí vamos a cortar por ahí y vamos a hacer una página así y esto va a ser un bolsillo vale vamos a ver porque a mí me gustaría ponerle algo al bolsillo luego le pondremos alguna decoración vamos a ver esta va aquí que la vamos a pegar ya vale y luego vamos a hacerlo en un bolsillo hay que cortar el papel crack para hacer el bolsillo vamos a pegar esta cartulina primero vamos a hacer el bolsillo si esto mide 19 y medio vamos a hacer el bolsillo de 19 y medio como le vamos voy a hacer un bolsillo que sea amplio entonces no lo vamos a pegar así directamente sino que le vamos a dejar un centímetro a la derecha un centímetro a la izquierda y un centímetro abajo entonces nuestra página 5 que es esta aquí va a llevar un bolsillo esto es un bolsillo bolsillo y va a medir esto mide 19 y medio pues uno más veinte y medio y uno más veintiuno y medio pues veintiuno con cinco por por esto mide ocho con siete le voy a dejar arriba un centímetro y medio y abajo un centímetro o sea que son a ver ocho con siete más uno y medio más uno son siete, cinco, doce diez y una once once con dos os explico yo tengo que dejar el contorno marrón de medio centímetro pero quiero troquelar entonces el troquel este ya he calculado yo que me come un centímetro vale o me da lo mismo puedo cortar una cartolina colocar esto y luego cortar vamos a ver si nos sale así once con dos esto mide ocho con siete más un centímetro que lo voy a dejar abajo nueve con siete más uno y medio diez con siete y pues once con dos vamos a cortar a cortar una cartolina de once con dos por veintiuno y medio y y Por 11,2 Vamos a troquelarla Primero Primero Vale, y ahora vamos a marcar Vamos a marcar un centímetro a la derecha Abajo, perdón Un centímetro abajo, un centímetro a la derecha Y un centímetro a la izquierda O es igual, a la derecha, a la izquierda y abajo Marcamos un centímetro a cada lado Vamos a ver si nos cabe aquí nuestro piano No quiero poner esto liso aquí No sé, no lo quiero poner liso aquí Y ya está Quiero poner algo Quiero poner algo No sé si quiero poner No sé si quiero poner Incluso a lo mejor una puntilla Esta puntilla Fijaros que puntilla Más mona Bueno, es que tengo mucha suerte con la mercería Que tengo cerca de casa Porque tiene unas cosas monísimas Es una puntilla blanca Pequeñísima Con unas ondas Ponerle esta puntilla por abajo Que queda fenomenal Porque es blanca Y marrón No sé si ponerle alguna flor rosa Por arriba No sé por qué Lo de las flores O ponérselas estas De estas A ver De estas más pequeñitas Que tengo aquí las flores sacadas Vosotros sacad vuestras flores Podemos poner aquí A lo mejor Un poquito de O lo podemos poner arriba En la hoja Ponerle alguna flor O algo para que vaya Para que no sea tan Tan lisa Demasiado lisa O le podemos poner estas Que tengo por aquí Que son de prima A ver Hay que probar Y probar Y probar Ya os lo he dicho millones de veces Mirad Cuando he sacado las flores He estado viendo Y creo que le voy a poner aquí alante Le voy a poner este pedazo De ramo de flores azules Que queda precioso Este creo que vaya aquí Creo No lo sé Voy a ver Aquí podemos poner unas A lo mejor un ramito más pequeño Podemos poner aquí Yo creo que queda bien Voy a poner así un poquito Luego aquí metemos las tarjetas Y aquí le ponemos una puntilla ¿Qué os parece? Ahí Muy grande No No me gusta Porque es una hoja estrecha No es lo mismo que la portada Pero yo creo que queda bien Con el color de este Y de esas flores Pues eso vamos a hacer Venga Quitamos estas que son demasiado grandes Que son como más de portada A lo mejor le pongo aquí Algún letrerito Como este Este letrerito No sé si hay alguno más Así estrechito O le podemos poner también Unas pequeñas flores aquí A este lado Y estas flores arriba ¿Veis? Que haya un poco de No sé Que no sea tan liso Vale De momento Vamos a Vamos a pegar el bolsillo Eso es lo que vamos a hacer Lo primero Cortamos las esquinas Y pegamos Un pelín El Cortamos un pelín El piano Si hay que cortar Medio centímetro Se corta de aquí Medio centímetro Y ya está Vamos a quitarle aquí Medio centímetro Y ahora sí Ya esto tiene que quedar bien ¿Veis? Así Vale Vamos a ponerle Por abajo Le vamos a poner esta puntilla Que me parece Incluso se la podemos poner También por arriba Si queremos A ver Sí Queda como un doble fondo De puntillas Así ¿Veis? Vamos a ponerle aquí puntillas Vamos a poner esta Mirando para abajo Le voy a echar aquí Un poquito de Pegamento de tela Fijaros como queda Es que no enfoca La cámara mía ¿Por qué no enfoca? Mirad Ahí Lo veis ¿Veis? Tengo que enfocar yo a mano Si no Venga Vamos a bajar esto Vale Yo creo que le vamos a poner Otra por arriba Venga Vamos a poner puntillas Vale Esto lo vamos a pegar aquí Ya es que parece otro el piano Fijaros Con esto simplemente Parece otra cosa el piano Vamos a pegar esto Ha quedado fenomenal ¿Veis? Aquí nuestro bolsillo A ver Vamos a ver O si queréis Dejamos toda la decoración Para el final Dejamos toda la decoración Para el final Y vemos como decoramos Cada página Vale Pues la dejamos así Y luego la decoramos Ya con la idea De ver estas flores Y decir que esto puede venir Aquí arriba Perfectamente Y que alguna Alguna Cosita podemos poner En Vamos a poner aquí dentro Así Algún letrerito O alguna cosa Vale Lo vamos a dejar Y vamos a seguir Con las páginas Esto hay que esperar Venga Otra página Siguiente página Vamos a ver Qué hacemos Yo Esta muñeca La quiero poner De alguna manera A ver dónde estás Esta muñeca Yo esta La quiero poner De alguna manera Quiero ponerla Que sea una pestaña Que se abra O así O hacia arriba O O O O O O A ver cómo lo hacemos Pero yo quiero poner Esta bailarina Que me parece una maravilla Entonces vamos a buscar aquí Algo de Alguna página De De danza Vamos a ver Volvemos a nuestras hojas No sé yo Si al final Voy a tener Para hacer los dos álbumes Con 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 todo A ver Esta Ya la hemos usado En este álbum Esta También podemos hacer Una cosa Como tengo La colección De 20x20 A ver dónde la tengo Aquí Que la tenía escondida Madre mía Qué lío de papeles A ver Vale Como tenemos la colección De 20x20 Es la de las bailarinas Yo aquí quiero poner bailarina Y quiero hacer una pestaña Quizá que se abra hacia arriba Podemos hacer A ver Vamos a mirar Como esto mide 20x20 Esto lo puedo cortar De 19,5x20 Yo puedo hacer Yo puedo hacer Una pestaña Que se abra así Hacia acá Y luego A ver Vamos a pensar Y luego A ver A ver A ver A ver Mirad Podemos hacer Con el papel de 20x20 Podemos poner Esto aquí o para poner ya es un marco para poner un marco para escribir podemos poner esto aquí aquí ponemos una tira aquí ponemos otra tira y luego esta que es parecida a esta podemos hacer una pestaña que sea desde aquí yo no pondría los dos iguales o sea cortaría este cortaría este trozo y la pondría al revés y así pero bueno una idea ponerlo así y esta señorita aquí para abrir esta pestaña que os parece hoy qué bonito queda tengo por aquí también estas cosas que sacado yo saco todo lo tengo todo por aquí alrededor he sacado estas cosas que también me gustaría a lo mejor ponérsela veis se puede poner se puede decorar con esto se le puede poner yo que sea alguna flor o aquí en la parte de abajo está si podemos poner alguna flor rosa planita que puede quedar bonita esta página la idea la vais cogiendo no entonces vamos a hacer una pestaña que mida vamos a ver primero vamos a cortar por aquí por aquí para que esto quede de 19 y medio pues vamos a ver vamos a quitarle esto mide 20 con 3 19 y medio 20 son 5 milímetros más 3 8 vamos a quitar 4 y 4 vamos a quitar 4 y 4 a ver ahí a ver si con 4 y 4 y vamos a quitar otros 4 entonces me queda 19 y medio 19 y medio 19 y medio ahí vale vamos a quitar un poquito más pues todavía hay que quitarle un poquito más vosotros ir midiendo eh vosotros ir midiendo y probando vale ahí podría valer a este le voy a cortar el le voy a cortar el último la última tira de cuadraditos que es esta a este le vamos a cortar la última tira de cuadraditos que es esta y entonces ya esta cuando monte sobre esta va a quedar vale pues le vamos a quitar le vamos a quitar un poco para que quedan así cuadrados vamos a quitarle por lo menos por lo menos un centímetro del otro lado eh le voy a quitar 8 milímetros 8 milímetros entonces yo ya monto esta sobre esta y esto ya se me bueno como hay que poner el cartón lo justo se me va a ver lo que yo quiero ver que es eso y ahora tenemos que hacer una pestaña vamos a ver vamos a empezar a dibujar aquí nuestra página número 6 es esta y aquí va a llevar en cuadrado esto es una pestaña que va a medir si el nuestro papel mide eh 15 con 8 bueno le podéis dejar 16 no pasa nada bueno yo he dejado 15 con 8 eh más eh medio centímetro son 16 con 3 más un centímetro que tengo que dejar a este lado 17 con 3 17 con 3 por esto mide 20 con 3 20 con 3 más 5 20 con 8 17 con 8 va a medir nuestra pestaña vamos a ver vamos a cortar una cartulina que mira 17 con 3 por 20 con 8 17 con 3 o 20 con 8 le doblamos un centímetro no la voy a troquelar ¿vale? no la voy a troquelar ¿vale? no la voy a troquelar la voy a dejar recta porque como está la bailarina no quiero poner ahí un troquel las colecciones de 20 por 20 vienen muy bien para ahorrar papel de las hojas grandes ¿vale? esto viene fenomenal entonces yo quiero poner esta pestaña aquí quiero poner mi papel aquí y debajo justo quiero hacer coincidir el otro papel ¿vale? entonces luego ya pegaremos la muñeca o sea la bailarina tendremos que cortar otro papel para forrar esto vamos a elegirlo este iría aquí este iría aquí y nuestra bailarina que iría aquí así más o menos ahora lo vemos así quiero ponerla entonces vamos a buscar una para la parte de atrás que es esta una para la parte de atrás aquí que vaya con esto nos dará esto o no nos dará no mide 14 y esto mide y nuestro papel mide 15,7 hemos dicho o sea que este no nos vale tendríamos que cortar hasta ahí no este no nos vale un marrón yo casi que pondría este azul este azul para la parte de atrás y luego para aquí para aquí tenemos muchas opciones porque podemos poner papel podemos poner este yute con rosa que es una monada que lo tengo aquí tengo esta que es beige podemos poner simplemente una puntilla así y dejarlo con la puntilla arriba y la puntilla abajo fijaros que monada no se uy madre mía con esta que es marrón esta queda súper bonita o sea podemos ahorrarnos el papel y simplemente decorar con esto a ver que papeles hay que quiero decir que hay muchas hay muchas tiras de papel que podemos utilizar vale ir pensando a ver como lo hacemos de momento yo voy a pegar la pestaña voy a cortar el papel de atrás que lo quiero poner así con esto entonces voy a cortar un papel que sea igual que este y lo voy a cortar vamos a quitar esto y lo voy a cortar por aquí entonces vamos a cortar esta este papel por ahí vamos a pegar vamos a pegar vamos a pegar casi mejor voy a pegar los papeles y luego ya pego la pestaña aquí le voy a poner dos imanes no uno solo uno grande aquí uno con uno grande yo creo que hay bastante entonces vamos a pegar voy a pegar esta aquí así así esta aquí por detrás después voy a buscar el centro de esta hoja y voy a pegar mi pestaña y cuando esté pegada en la pestaña voy a pegar esta justo coincidiendo con la pestaña vale y luego ya pensamos lo que vamos a poner aquí arriba y aquí abajo vamos a pegar 3 3 2 2 2 2 2 4 A ver, vamos a ver Y si ponemos Esta base azul Y luego ponemos la cinta rosa ¿Cómo puede quedar? Pues puede quedar fenomenal también ¿Veis? Y destaca eso Uy, no sé, madre mía, son tantas cosas A ver Eso o O ponerle alguna tira De las que tenemos aquí Aunque sean diferentes, ¿eh? No pasa nada Tenemos esta Que puede quedar fenomenal Y abajo Le podemos poner la marrón Pues mirad, queda monísimo Queda monísimo Vale, pues esto es lo que vamos a hacer Vamos a cortar estas dos tiras Y vamos a poner esas dos tiras al final Venga Vamos a cortarlas De 19 y medio Eso de momento De 19 y medio Esta de 19 y medio Y esta De 19 y medio Y ahora Vamos a ver A esta Lo tenemos que quitar un poquito Vale, esta va a ir aquí Y esta Hay que quitarle Dos milímetros Vamos a quitar de dos milímetros Y quitarle un poquillo más A ver Ahí Vale Pues venga Vamos a pegar esto No hemos puesto El No hemos puesto el imán aquí abajo No hemos puesto el imán aquí abajo Vamos a ver Si tenemos un hueco para Para pasar el imán Yo creo que no No vamos a poner el imán aquí Vamos a ver No hemos puesto el imán aquí abajo Esto me pasa por no poder pensar las cosas A ver No, 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 no Vale, pues entonces No lo puedo cerrar con el imán Si no he puesto el imán Aquí abajo Me lo he comido A ver ¿Cómo lo haríais? He puesto el imán aquí Y no lo he puesto aquí ¿Cómo lo haríais? ¿Qué haríais? A ver ¿Qué haríais? ¿Eh? Pues Pues muy fácil Bueno, muy fácil No es que sea muy fácil Es que a mí se me ocurre Vamos a poner A ver Vamos a poner una lengüeta Y la bailarina A ver La bailarina En vez de ponerla En vez de ponerla Que sobresalga de aquí La vamos a poner dentro Entonces aquí Voy a poner una lengüeta ¿Cómo ponemos una lengüeta Cuando ya está todo terminado? Pues vamos a ver Primero vamos a buscar una lengüeta Que puede ser esta marrón Esta marrón ¿Vale? ¿Puede ser esa marrón? No puede ser Yo creo que esta tiene más fuerza Esta Esta Va a tener menos fuerza Vale Pues esta marrón ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Si ahora No podemos hacer nada Porque ya está terminado Pero sí Lo vamos a hacer Ahora mismo Vamos a poner Vamos a hacer Vamos a buscar A ver Vamos a buscar Un Una cosita Un papelito aquí Que vamos a poner Os voy a explicar ¿Cómo? A ver Un papelito Por ejemplo Puede ser azul Vamos a ver Lo podemos poner doble Lo ponemos aquí Que no se nota nada Y aquí Pinchamos en el medio La lengüeta Ahí la lengüeta Y el brad Lo sacamos por detrás Del papelito No sé si lo veis A ver Voy otra vez A aumentar Aquí ¿Veis? Tenemos esto Aquí En este Ponemos un brad A ver Aquí Están los brads Vamos a buscar Un brad Que no sea muy grande A ver Si yo meto esto Por aquí Este brad Chiquitito Y luego lo meto Por este papel Yo creo que lo voy a hacer Triple Fijaros Porque A ver Os explico Primero voy a pegar Estos dos papeles Vamos a pegar Estos dos Así Vale Le vamos a abrir En el medio Con el punzón Un agujerito Evidentemente Si yo esto Lo hago Pensándolo Antes de hacerlo Así directamente Pues a lo mejor No me hubiese pasado esto Pero me ha pasado Y Ahí Vamos a poner esto aquí Esto aquí Y lo vamos a pasar Por este Vale Ahora le vamos a abrir Las patitas Le damos un golpecito Con el martillo Vale Y para que quede bien Vamos a pegarle Este papel Que es el tercer papelito Se lo vamos a pegar aquí Supongo que lo estáis viendo Ahí Ahí Y ahora Este pasador Yo lo pongo aquí Y me cierra La página Para abrirla Tengo que hacer así Vale Lo voy a pegar Bien pegadito Voy a calcular Voy a calcular El medio Primero Echamos bien de pegamento Y lo pegamos Hay que esperar La que se que viene ¿Veis? Y no pasa nada Queda tan mono ¿Vale? Cosas que pasan Y encima yo Que lo estoy haciendo O lo estoy haciendo En directo Vale Pues que no tengo Otra solución Lo tengo que hacer así Vale Vamos a poner la bailarina Que a mí me gustaría Ponerla aquí Con algunas flores Vamos a ver las flores Estas también son De Prima Flowers Prima Prima Flowers Le podemos poner aquí Pone permite que tu pasión Sea tu guía Esto queda perfecto ¿Vale? ¿Qué os parece? Uh, me encanta Pues venga Vamos a pegar todo esto Y ya dejamos esta página Terminada Quitamos cacharros Del medio Que no me dejan Ni respirar Venga Vamos a pegar ¿Qué os parece? Bueno, pues tenemos terminada Nuestra otra página Que es la Dos, cuatro, la seis Esta es la página número seis Mirad cómo ha quedado de bonita ¿Vale? Esta es la página número seis ¿Vale?